Música 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 Te fuiste, wey Hoy, wey No, para eso soy yo Pero también la mame No son enchiladas, wey Bueno, entonces, ¿por qué te cae mal la master? A mí no me cae mal A mí, ella no me cae mal, me cae mal su wey Y ni lo conozco ¿Quién? ¿Quién te cae mal? Ese, wey Ah, yo A ver, tú con AJ, ¿sabes qué pasó, wey? ¿O no? Te cae, wey, pues se ponen, wey, llegando, mames De la esta De Lely No ¿Por qué este quiere casar contigo? Ah, cabrón Esa mamada Yo llegué un día Te lo empezaste a sabrosear, wey No, pendeja Pendeja tú, wey, que te vieron celos Ahora Se los alcholo Mamame, hijo de tú ¿Qué se quiere casar contigo? ¿Cómo no le hicieron caso? No, de hecho, de hecho no fue así Ella le dice a mi amor al cholo Yo creo que eso fue lo que le importó a ti y al cholo No, de hecho, sí, wey, ahí sí, wey, porque le empezaste a ofender, wey Bueno, al inicio, pero ya después se le pidió una disculpa Eso sí Y ya están así mejores amigos No seas una monja Si se le pedí en frente a ustedes que el día que estábamos hablando de este pendejo De hecho, no Ah, cuando... Ajá La primera vez que te le volteaste y que no pensé que... Hasta dijo, todavía dice el desgraciado cínico Nunca lo pensé de ti Sí De todos menos de ti De todos menos de ti Perdón, pero pues... El chile de si te pasabas de verga, chulo A veces, en mi tiempo libre Sigue, sigue, Estefanía No, no digas que se pasaba de verga, sigue Sí, por eso te digo, sigue todavía Ya le dije el otro día Oh, sí Y ese día yo le pedí disculpas Pues ya jugamos chido Jugamos chido Pero pues ahora sí que... Ahora sí que digamos que... Pues sí que... Que me llevara chido con ella, ¿no? O sea que le dijera Ay, no manches, pinche... Ni dos, te pasas de lanza, ¿no? Esto, esto... Nada No me hagas Nada, nada Solo le decía Bueno, bien Tú muy bien Eso Wow Es que luego salió en Final Years, ¿no? Ajá, por eso, o sea O sea, es un... Digamos... No es por tirarle... Este... Ponerme de su lado, pero... Es un buen elemento el loco en el que es Pues sí, pero pues... O algo O algo Mata a la de su solo, ¿no? Yo no hablaba con ella Yo no hablaba con ella, ni le decía nada Y pues... Pues una cosa dio la otra y desde ahí son novios No... No... Eres un pendejo 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 Bueno, entonces, ¿por qué este...? Pero yo ya no supe por qué se fue, ajá Ya no supe por qué se fue Por el cholo Pues es que va y viene, va y viene, va y viene, va y viene ¿Ah, sí, se fue por el cholo? Sí Corre a la Master Corre a la Jackie Y tú sabes que la Jackie se fue por eso Eso sí, yo corrí a la Jackie Vas Ay, pendejo No eres capaz de matar ese pendejo Ese pendejo Y me la quitas Hijo de la mía Es que me acordé de... De la Jackie De la Jackie Vas, mira Yo te quité alguna Solo, solo Cágala, cágala Así, no mami Cómo tienes esa puta habilidad Para cagarla, güey No mami Eso es todo, no Luego, no Luego Le molesta que le diga a friki Si está todo... Mira Todo un nerdo Oye, por cierto, ¿y mi amigo el nerdo? Ahí anda Está jugando con el Dante Con el... Pero ese... Ese sí no era de su generación, ese era más chico que ustedes No mami ¿El nerdo es de la generación de Caleb? No ¿Es amigo de Caleb? Pero pregunta el... ¿El nerdo? ¿El nerdo? El Aldo El Aldo Bueno, no sé cómo se llama Porque yo a ese güey, yo no le di clase No mames ¿Entonces cómo conociste al nerdo? Ah, porque una vez este... Porque el nerdo es bien nerdo, güey O sea, yo lo había hecho y era bien introvertido, callado y todo Creo que ese güey le daba clase a Alma Grande Alma No hablaba ni madre ese güey Yo una vez le dije al nerdo Yo no sabía quién era, pero sabía que jugaba en la casa del Cholo Creo que lo habían corrido de su casa o algo así Alma era la de matemáticas, ¿no? Sí Grande Grande, grande Ah, no sé No, güey Lo vamos a hacer ya a la cholo, ya Ya, cálmate Ya, güey Lo vamos a llorar, ya No vas, güey, ¿por qué no digas? Güey, ¿viste cómo se la quite? Sí, pues me la quita hasta a mí Ve Si, ni te toqué, güey, ni te toqué Ay, la cagué La caguemoso, güey Me vuelvo a meter Así Ok, ya abrimos la puerta Dejamos el traje Pinche lacón La caga... Ah, no, olvídalo, vamos bien Sí, güey, la cagaste, la cagaste, la cagaste, la cagaste No, la caguemos y se cayó en la esquina, cabrón Mira Esta sí grabala Esta sí la grabo, sí, sí, sí Ya quitamos, ya quitamos Y recuerda Suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos! ¡Felices Juegos! No, 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 no! No, 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 no! ¡Felicidades Juegos! Sí, ahí sí, ahí sí! ¡Felices Juegos!